Es muy importante para ellos, antes de la Navidad y para nosotros también. Estamos en un momento muy bueno y pienso que es importante hacer este tipo de acosa para los niños. Sí, el ánimo de todos y la verdad que tener el ánimo de los niños también es una cosa especial y esperamos terminar bien el año. No, solo quiero decir que a la gente hay que estar feliz, tener salud, eso es lo más importante y un buen año para todos. Estamos contentos con Atalanta, pero sabemos que un partido es siempre difícil. El Champions es una competición muy complicada, pero tenemos muchos partidos antes de Atalanta y tenemos que estar muy constantes con el próximo que va a dormir. A ver, no voy a decir una nota, pero estamos en un buen camino y tenemos que seguir así.